Con un vasito en la mano No se me agüite, mejor pégese a un baile con la niña de allá Con Copkick nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Copkick en las pipas la gente viene y se atiza Los Versace siempre en mi vista y varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que se va a despertar No se me agüite, mejor pégese a un baile con la niña de allá En el pueblo